La verdad es que el hecho en sí fue imputado a un ciudadano, un librero de un colegio local, donde aparentemente una alumna fue coaccionada, fue, diríamos, invadida en cuanto a su intimidad. Específicamente, al ser adolescente, él mismo intentó, diríamos, aprovecharse la situación. Y bueno, en esa situación nosotros presentamos una imputación por dos tipos penales, uno de coacción, constreñimiento a la libertad de la persona, obligarlo a que tolere algo que no quiera, y también en razón de haber propinado, diríamos, un beso a una escolar, también consideramos que es un acto sexual en una menor y también imputamos por coacción sexual. Miguel, esto se dio a conocer el viernes, y con ello también una serie de denuncias, algunos hablan que fueron 20 incluso, ¿qué hay de cierto? La verdad es que nosotros estamos operando un informe de la directora, el colegio decía, y otros casos análogos al mismo. Y aparentemente hay situaciones que tendremos que analizar si es del mismo tenor que el que tenemos. Esto es puntual, ¿verdad? En cuanto a una menor específicamente, y esto es puntual. Y, bueno, entonces en relación a eso, vamos a llamar a declaración y todo lo que corresponda, ¿verdad? ¿El sábado el secretario vino aquí a declarar? Sí, claro, él estaba detenido. Él estaba detenido y él se abstuvo a declarar. ¿Cuál es el proceso ahora a seguir de repente para ir coleccionando las demás denuncias? Sí, y estaba en un estado incipiente, estaba imputado, pedimos prisión, ahora trabajaremos con los psicólogos a ver para tener más información sobre otros supuestos casos también. ¿Se habla de captura de imagen, de audio, de maneja? No, 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 no. Yo no tengo ninguna captura de imagen ni de audio. Yo tengo puntualmente declaraciones testimoniales y no tengo ningún tipo de elemento de esa naturaleza respecto a este caso. Pero usted no manifiesta que están incipientes aún, ¿que van a seguir con esto? Por supuesto, esto recién empieza, esto recién se inicia. Así mismo. Bueno, ¿y el sujeto fue beneficiado con una prisión domiciliaria? Yo no tengo ningún tipo de información de que él fue beneficiado con una medida. Nosotros tendremos que tener la notificación al respecto para, diríamos, ver la situación de interponer un recurso. Yo no tengo todavía notificación formal del juzgado sobre su decisión. Bueno, ¿y por parte de esta institución ya pudo dialogar con algún encargado al respecto oficial? Sí, se dialogó, por supuesto, con todo se interactuó, con psicólogos, docentes, con todas las personas que pueden ayudar o que están interviniendo en el tema. ¿La institución ha sido otra funda, recuerda que esto vale, esto se va a hacer? Sí, nosotros tenemos un inicio con una testimonial de una persona que dice que sufrió tal acto. Y eso es nuestra convicción, ¿verdad? Bueno, ¿y este proceso para demostrar? Sí. ¿Cómo es? Para que explique un poco la audiencia. Y bueno, esto es un proceso que tiene inicio con una imputación, tiene un plazo de seis meses para investigar, donde el Ministerio Público, respecto a los elementos recabados, determina si hay mérito o no para pedir juicio oral. Una vez que presenta la acusación correspondiente, ellos se elevan a juicio oral y se debatan en juicio oral y público. Si no hay elementos, tiene que pedir la vinculación del procesado.